Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo estás? 1900, sales de ensayo, estudio de grabación Mira, te voy a mostrar un poco de lo que es 1900 Aquí en la entrada Tomen aquí camarita Aquí no fabricamos sueños, nos hacemos realidad Entonces ven, acompáñame Que vamos a decir rápidamente Para toda la banda de Facebook Y toda la banda de ahí de El Messenger y todos los que se han preguntado ¿Qué es 1900? Bueno, 1900 tiene dos consejos Una fue una sala de ensayo En la sala A Te voy a mostrar así rápidamente Para que el video no se cargue mucho Es una sala, es una batería Profesional Que tenemos para ti Para que tú puedas Tiene tratamiento acústico Toda la sala Para que lo puedas ver Tiene tratamiento acústico Para que te escuches súper bien No tengas problemas con medicinos No tengas problemas de agua No tengas problemas con nosotros Aquí ofrecemos esta batería Si quieres saber precios Y promociones Contáctanos vía Facebook Vía Messenger Vía Twitter Vía todo lo que tú quieras ¿Cuál es la batería? ¿Cuál es la batería? No, no me cuento acá Le está ahí Está ahí en la cámara Esa es la sala B B de vuelo Y aquí damos el servicio De grabación de ensayo Pero con micrófono de batería Es algo que 1900 trae para ti Esa la grabación de ensayo Con micrófono de batería Y te ofrecemos Amplice para guitarra Te ofrecemos igual Badline para voces Teclados Guitarras eléctricas Acústicas También tenemos aquí El superamplice para abajo Está tratada igual La sala acústicamente Tiene aire acondicionado Para que no sufra de calor Y el calor afecta a los instrumentos Siempre Pase por acá camarita Tenemos aquí el IROCARDEN ROOM El verde Esta cosa No, no, no Aquí es donde los batacos Se van a dober locos Una batería 100% profesional Con una tarola PIRN 100% MAPLE De 12 Claro Es la tarola que tú quieras tocar Tenemos los platos Las mejores marcas Los platos con los mejores sonidos Una batería totalmente profesional También tenemos el micrófono profesional Aquí donde tú cantas Estás con la banda Estás aquí con el ingeniero en audio Fíjate si te das aquí una vuelta Camarita ¿Por qué no pasamos para allá? Camarita Vente Ah, aquí dice una gente Pásale camarita, pásale Y échale aquí un vistazo Así rápidamente Estamos checando Algunos detalles Dejando algunos detalles Para que tus grabaciones Se escuchen lo mejor Aquí está la mágica grusola El mejor procesador vocal Tenemos también aquí de este lado El procesador de efectos de guitarra Y bueno Esto es lo que 1900 trae para ti Esperamos tenerte por aquí Es un video nada más Para que te des cuenta De lo que tenemos para ti 1900 salas de ensayo Y estoy de grabación En un lugar de músicos para Música En un lugar de músicos para que te descanse Y estoy de grabación 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 Gracias.